La historia de la historia Pero la verdad es que ellos también pensaban como tú Hasta que les tocó vivirlas en persona La realidad siempre supera la ficción 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 Nos ha pasado En particular con mi hijo Me pasó bastante hasta que tenía la edad De más o menos 7 años 8 Es el tema de los niños que Tienen amigos imaginarios Que yo pienso que todos los tuvimos Yo pienso que de alguna forma Especialmente cuando los niños son solitos Como el mío Que era un niño pues fue único Y pues de alguna forma Yo creo que se imaginan Se imaginan que ven o que platican con alguien Y uno los escucha Pero dices pues de qué está hablando Y luego ya cuando empiezas a oír que les nombra Por nombre Pues ahí ya se motestacas de onda Exactamente Pues sí Es interesante Si nos quieren comunicar O quieren darnos sus opiniones O contarnos Si a uno de sus hijos O un sobrinito O a ustedes mismos cuando eran niños Les tocó estar en esa situación Bueno pues recuerden que nos pueden llamar Al 773-770-8996 773-770-8996 Aquí por supuesto En Radio Tu Onda Latina Tu Onda en Música En el portal de lo desconocido Y ahorita que lo comentas De que cuando nosotros estábamos chicos Yo pienso que sí nos pasó Nomás que tal vez no nos acordamos Pues bueno en mi caso Pues yo era el noveno de 10 hijos ¿Te imaginas? Híjole Así que pues cuáles amigos imaginarios Ya los que tenía de hermanos Ya me tenían hasta el gorro Ya no los quería ver a veces Pero cuando un niño crece solo La señora María nos lo contó ¿No? ¿Te acuerdas que a veces también Hay casos de niños Que les dicen a sus padres Les cuentan a sus padres Que ven un monstruo en el closet O un monstruo debajo de la cama Y ellos pueden tener Incluso hasta un Hasta un Una ¿Cómo se le puede llamar? Una Un don Un don De que ellos pueden ver O pueden Incluso comunicarse Con seres que ya no están aquí Y eso se dice que son ¿No? Los seres que Los seres que platican con los niños Porque los niños tienen alma pura Y no No van a A sacar en conclusión De que es alguien que ya no existe Y ellos van a verlo Como cualquier persona normal Exactamente Y por eso es que se acercan a ellos Bueno pues el tema de hoy Amigos imaginarios ¿Conoces historias realmente escalofriantes? ¿O conoces historias realmente escalofriantes? Les vamos a decir aquí Algunas de esas historias de los padres Que comparten las historias de sus pequeñitos Pero no sin antes Mandarle un saludote por ahí al portal Del portal desconocido por ahí al Sapo Contreras Dice que ya está en sintonía A Tomás Álvarez Tomás Álvarez Oye mucha gente por ahí ya conectándose Gracias por ser fieles Fieles Radioescuchas Apoyando toda la programación de Radio Tudando Latina Y por supuesto el portal de lo desconocido Jesús Maldonado también ya está en sintonía Ey 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 Nomás no digas Nomás no digo Un saludo para él Oye pero si Ya podemos entrar en tema de esto Tenemos aquí unas historias Pues más que nada son historias De gente que vivió Que vivió estas situaciones Pues ahorita Las voy a encontrar aquí Aquí las teníamos Más que el Sapo me las borró El Sapo travieso Oye Bueno pues déjame Vamos a leer unas cuantas historias ¿Qué te parece? Tenemos Diez historias compadre Diez historias pequeñas Las cosas que Bueno Son las cosas que los niños dicen en ocasiones Y que a veces hasta sobrepasan el entendimiento de las personas adultas Y pues ya que muchas de estas a pesar de escucharse tiernas Son historias hasta más de lo más escalfriantes Entre los dos y diez años generalmente los niños cuentan con amigos imaginarios Y ningún padre está completamente preparado para escuchar las experiencias de la boca de sus pequeños Y pues bueno a continuación les vamos a presentar diez testimonios de hermanos, padres y hasta los mismos niños que cuentan O contaban con sus famosos amigos imaginarios Y eso sí les advertimos Prepárense porque algunas de esas historias son escalofriantes Híjole compadre ponemos música así media Pues ahí está Chanchullona ve Chanchullona La del Twilight Si estuviera buena No sé si la tienes ahí No, no la tengo aquí No la tienes Bueno para otra la preparamos Bueno la podemos Espérame déjame Tú sabes que aquí nos la podemos ingenierar rapidito Claro que sí Oye antes de nada pues antes Mientras pones eso Déjame te cuento Una historia que vi Y que pues se me hizo interesante Pero que ya se me fue Hijo de eso Ay veneno de veras Te digo que Bueno eso era mientras ponías la musiquita Mientras ponías la musiquita Pero sí Aquí está la historia Mira déjame te cuento La de Twilight ¿A poco está tenebrosa esa? No es que esté tenebrosa Pero es algo que es No sabes que esperar de esa música O sea el programa de Twilight Zone Era algo que Lo que menos te imaginabas Y la musiquita como que se presta mucho a eso Que era así como No sabes Si es de tener Tenebrosa No sabes si es Misteriosa La verdad que la musiquita no tiene No se define Por tal ¿No? Por algo Déjame te cuento Oye ¿Es esta? No Esa no es Porque también está como No Twilight Zone No de la película Oh Twilight Sí Twilight Zone Ay chuy Oye ¿Tú has tenido perritos antes? Gatitos Gatos perros Sí Y qué trato les dabas a los perritos A tus animalitos Bien O sea Sí les llamaba la atención Sobre todo al perro Al gato Nunca tuve problemas con los gatos Pero el perro Cuando no están educados Es un dolor de cabeza Bueno es que los perros Son unos animales Que necesitan siempre cariño O sea Siempre te piden Y si no les das Por si se portan mal Bueno hay que tener que ver Cómo 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 Tratamos a los perros Porque a veces hasta sin querer Hacen las cosas Y a lo mejor Creo que Bueno ese es un accidente que pasó Pero se me hace Se me hace curioso Porque Mira un hombre resultó Herido de bala Después de que su perro Se paró sobre un fusil Y se descargó Informó la policía de Wyoming Un estado Perteneciente a los Estados Unidos O ves Steve Kishioek Algo así del condado De Johnson Ubicado en el estado de Texas Dijo que la bala Hirió al sujeto En el brazo Richard L. Flips Fue Fue atendido En un hospital Hospital En Billing, Montana Un hospital No verdad Eso no No Eso no En Billing, Montana Lugar en donde Dijeron que la lesión Era No era de gravedad Flips y otros dos Estaban en una zona remota Tratando de remover Un vehículo Que se había Atascado El hombre se encontraba Tras de la camioneta Cuando dijo Que su perro Se pasó del asiento Delantero Al trasero Delantero Al trasero El lugar en donde Se encontraba el fusil Y bueno Ahí fue donde El perro Se paró De arriba Encima del fusil Y disparó Y hirió a su dueño En el brazo Pero todo esto Fue catalogado Como un accidente Así que como ves Es como cuando Como cuando uno De los No me acuerdo Quien fue Dick Cheney Que fue herido De bala Por alguien De la Casa Blanca Si Si A lo mejor El perro dijo Ah pues no me van a echar La culpa a mi Soy un perro Y déjame Descabecho a este pelado Por el trato que me da A lo mejor Puede ser Pues hay que tener cuidado Como tratamos a los perritos Exacto Si porque luego Agarran ya Ahorita ya se ve Todo en esta vida Así de que Allá hay perros Bueno pues déjenme decirles Vamos a contarles Un poquito de las historias Que contaban O que cuentan Algunas personas Bueno Ahí les va La historia número uno Compadre La lees o la leo Échatela tú primero Si quieres Ahí vamos Yo voy con la uno Mi hijo a la edad De tres años Siempre me hablaba Acerca de un hombre Un hombre Enredadera Que vivía en el cuarto De mamá y papá Cometí el error De preguntarle Cómo lucía ese hombre Y mi hijo respondió Oh Él no tiene cara Ay pues se me hizo la piel Fíjate Esta historia fue 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 Por A Pedro Jiménez El papá de este niño ¿Quién es el papá del niño? Son historias reales Oye compadre Se me hizo la piel Oye Oye te imaginas Que tú y niño Te diga eso Lo escuchas hablar Por la noche ¿Con quién hablabas? Vamos con un hombre Enredadera ¿Y quién es ese? Pues un hombre Que no tiene cara Ah caray Está como una historia Bueno no va de Amigos imaginarios Pero Si va con Este Híjole no Voy a buscar esa historia Mejor compadre Porque tiene que ser leída Tal y como es Para que tenga sentido De verdad Del número 7 Tiene mucho que ver Con el número 7 Una historia de terror Real Según cuentan Así es de que Del número 7 Luego la vamos a buscar Y la vamos a Si no la tenemos hoy Para después Pero vamos a tenerla Compadre Léase la historia Segunda historia De Amigo Imaginario Cuando mi niña Le dijo Después del sexto run Contra Márquez Eres noqueado Así quedé con Con el Trasera Arriba Oye vamos con la historia Número 3 El padre de uno De mis estudiantes Nos dijo En una junta escolar Que estaba preocupado Por su hijo De 7 años Ya que hablaba Con un fantasma Invisible Que hablaba Y jugaba Con él En su habitación Su hijo Le dijo Que el fantasma Se hacía llamar El capitán Que era un viejo Y con una larga barba El niño Le dijo A su madre Que el fantasma Le había dicho Que cuando creciera Su trabajo Iba a hacer Matar personas Y que él Le iba a decir Quienes necesitaban Ser asesinados El pequeño Llorando Le dijo Que él No quería matar Personas Cuando creciera Pero el capitán Le dijo Que no había opción Que se acostumbraría Después de un ratito Esto Lo cuenta Un maestro De primaria Wow ¿Te imaginas Que tu niño Te diga Que platica Con un amigo Imaginario Y que le está diciendo Pues que de grande Va a ser Un asesino Pero eso Eso es un síntoma Bueno Eso pinta más A síntomas De esquizofrenia ¿No? Pues sí Porque eso Esquizofrenia Sí, sí es La esquizofrenia Que los hace Que escuchan voces En su cabeza Pero al contrario Esta voz les dice Dice Ándale Así Mucha gente Dice Ay pues es el demonio Le quieren hacer exorcismo Y un montón de cosas De eso Nos hablaba la señora Mariana Otra vez Que a veces Niños que sufren Esquizofrenia Que eso es lo que Lo que muchas papás Especialmente Los padres Que están muy metidos En religión Pero que los niños Los niños A veces Son otros problemas No solamente Pueden ser hasta psicológicos Pero también Pueden ser mentales ¿Cómo les llaman Esos problemas? Son neuróticos Neuróticos Sí Bueno pues vamos Con la historia Número 4 Compadre Si me hace el favor Y el honor De escuchar su sweet voice Y esa es una Una historia corta Pero creo que Es importante Dice Cuando mi hijo Tenía 4 años Me dijo Que a su amigo Imaginario Le gustaba Sentarse En la esquina De su habitación Y que cuando yo Apagaba las luces Sus ojos Se volvían rojos Wow Esto lo cuenta José Antunes Quien es el padre De este niño Oye wey Da 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 miedito Da miedito Eh Híjole Vamos con la historia Número 5 5 compadre El amigo imaginario De mi pequeño hermano Roger Vivía bajo una mesita O mejor dicho Nuestra mesita de noche Deja poner la música Porque si no Como que Como que Como que ya no es lo mismo Compadre No pues no No Ya me acostumbré Si yo también No 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 Definitivamente Bueno ahí va Bueno comienzo otra vez El amigo imaginario De mi pequeño hermano Roger Vivía Bajo nuestra mesita De noche Él tenía nueve hijos Y una esposa Ellos habían vivido Ahí Pacíficamente Durante tres años Hasta que un día Mi hermano Anunció que Roger No estaría más ahí Ya que él Se encargó De matarlo Junto con toda Su familia Esto lo cuenta José Suárez Hermano de Bueno de este niño Que conversaba Con esta persona Oye pero El niño dijo Que él mató Al amigo imaginario Junto con su familia Es lo que yo entendí También Es como se lee Aquí compañía O sea Yo creo que La historia Del otro niño De la historia Número tres Se pasó a la historia De número cinco Si yo creo que Si verdad Porque bueno No No compadre Nos brincamos una No 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Qué te parece Si vamos con la número seis Compadre La número seis Venimos largos y tendidos El día de hoy hombre Directamente al tema Al grano Como el Como el ginecólogo Digo como el No el ginecólogo Como el este Dermatólogo Dermatólogo Bueno al grano Como las gallinas No más no digas Mi hija solía contarme Acerca de un hombre Que estaba en su habitación Cada noche Y que la Y que la persinaba Yo pensaba que eran Solo sueños Y fue entonces Cuando mi suegra Me envió Alguna foto Algunas fotos Entonces mi hija Se dirigió Inmediatamente A las fotos Del padre De mi esposo Quien había muerto Hace dieciséis años Y dijo Él es El hombre Que estaba En mi habitación Cada noche Mi esposo Me dijo Que su padre Siempre le preguntaba Por las noches Cuando él era Un niño María Sí O sea Dice Mi esposo Me dijo Que su padre Siempre le persinaba En las noches Cuando él era un niño Esto lo contó María Solís La madre del niño Wow Es que yo Me trabé La palabra persinaba Sí, sí, sí Es que no es una palabra Que raro mucho De hecho yo no me persino No A mí me la persinen Bueno La historia número siete Dice Cuando mi hija mayor Tenía dos o tres años Ella solía tener Una pareja De amigas Imaginar De amigos imaginarios Dodo Y Didi ¿Tenían gemelos? A lo mejor Dice Ellos eran los típicos Amigos imaginarios Y a ella le gustaba Hablar de ellos Jugar y contarme Acerca de sus vidas Un día ella estaba Hablando Con su teléfono De juguete Cuando yo entré A su habitación Y colgó inmediatamente Y me dijo Con una voz plana Y un rostro Inexpresivo El diablo Está en camino Esto lo contó Marta Sánchez La madre de esta pequeñita No es Marta Sánchez La cantante española Sabía que ibas a decir eso Es que es una mamacita Que no se olvida No Sabía que ibas a decir eso ¿Por qué sabías Que ibas a decir eso? Porque siempre dices Incoherencias O sea tu historia Debería estar aquí Porque sabes bien Lo que voy a decir ¿Sí? No más que tú No eres amigo imaginario No Te quisiera desaparecer Con la mente a veces No más no digas Bueno vamos con la historia Número 8 Que dice Mi hermana Mi hermano pequeño Solía hablar Sobre una mujer Que estaba En su habitación En las noches Dijo que ella Estaba usando Un vestido rojo Que su nombre Era Franny Que lo persignaba Y que lo frotaba Oye porque esa palabra Me persigue hoy Que lo persignaba Y lo frotaba Yo tenía Una pariente Que murió Varios años atrás Con el mismo nombre Su color favorito Era el rojo Y de hecho La cremaron Con un vestido rojo Cuando le mostré Una foto De De él Me dijo Bueno Cuando le mostré Una foto Él me dijo Justo Que era la mujer Que él veía Además me dijo Que también veía Un hombre llamado Jacob Que dormía Conmigo En mi cama Mauro Pérez Que es el hermano Del niño O sea que Jacob Dormía con El hermano Del niño Que veía a Franny En las camas Y el hermano Ni sabía Fíjate nomás ¿Te imaginas Tener un amigo Imaginario Que duerme Junto a ti Y tú Ni te das cuenta Eso sí Estamos canijo ¿No crees? Está canijo Bueno pues Vamos a Contarles La La historia Número nueve Cortita También Pero Interesante Cuando mi hermano Era pequeño Actuaba como si Tuviera ángeles Hablándole a cada Segundo Un día Mi mamá Lo escuchó Diciendo No puedo Matarlo Él es mi único Papá Esto lo cuenta Marcos Muñoz Hermano De este niño No manches Entonces yo pienso Que el niño Era huérfano ¿No? No sé Bueno Puede ser que sí Bueno La historia Número diez Y ya para finalizar Con estas historias De amigos Imaginarios De los niños Y comienza así Dice Yo solía Escuchar voces De noche Cuando tenía Cuatro años Ellos solían Decir cosas Como Ya está dormido No Solo está fingiendo También oía Pasos Que corrían Hacia mi Hacia mi cuarto Un día me hice Del baño En la cama Del miedo Y ellos se reían Sin parar Hoy tengo Treinta y nueve años Y mi hijo De seis años Ha estado Diciéndome Que sus amigos Imaginarios Le cuentan Cosas de mí Como cuando Me hice Del baño Del miedo Me dio detalles De la casa En donde viví De niño Dijo Que Ben Le contaba Esas cosas Me congelé Y eso Pude decir Ya ya me caí Ya me caí Pude decirle Solo pude decirle Que le hiciera caso A Ben Que no le hiciera caso A Ben Eso lo cuenta Juan Sotomayor Padre de Desar Esta cañón Es que bueno Nomás quiero aclarar Una cosa Yo no soy El español No es mi No es el idioma Que yo leo mucho Así es americano Ya sabes No es americano Pero pues aquí estoy Desde los seis años Y español Nunca tomé La escuela Así que Creo que no lo hice Tan mal Les comparto Que efectivamente Natalia Bueno mi novia Estuvo por aquí En mi casa Todo el fin de semana Y lo amenazó Que si no le pintaba Las uñas Que ya no iba a ver Más de aquelito Y pues Él se dio Se dio Y le pintó Las uñas Feo Pero se las pintó A la tarea de pintarle Las uñas Y ella bien linda Me dijo que me habían Quedado perfectamente bien Pero mintió Porque cuando volteó Me dijo así Y me cerró el ojo Le tardó como medio Para cerrar el ojo Pero si Alcanzó a cerrarlo Al último No más no digas Porque es que Por si no lo saben Ella tiene unos ojotes Así del tamaño De la luna Ella no tiene Ojos de pantalla De televisión Tiene ojos de IMAX De cinema Y de esa pantalla Curviada así La curviada así Andale Hijo de su madre Por eso dije Tardó como media hora Para cerrar un solo ojo Y bueno Y acá los comentarios Obviamente Tomás Álvarez Me mandamos un saludote Dice Quiere Que también le pinten Las uñas Será a mí Pues aquí A ti No, no digo Que también le pinten Las uñas a ella Ah, ok Claudia Vargas Dice más Más bandilón Claudia no me quemes Por allá en Texas Saludos a Claudia El maldonado El vaquero Dice Qué lindo Así me arreglaba Mis pies O sea Que él se arreglaba Sus pies Donde lo que así Le arreglabas Tú los pies a él Cuando eran novios Antes de terminar Allí no dice que hay yo Bueno, pero él me platicó Cuando eran novios Y tenían su relación Y que también con él Alas así de lindo Él dijo No, no, no Bueno, cuando él venga Le preguntamos Bueno Tomás Álvarez Dice Deja Digo déjalo Sí deja Déjala No más Alonso Elzapo Contreras Que nos está escuchando También saluditos Dice Chuy Chuy Chale El veneno quiere Que lo mimes Era celoso Dale Dale Crán vaquero Los hongos No se quitan Con pintura Eso es cierto Y si No les ha visto Las patas Al vaquero Como las tiene Oye También Por acá Hoy Ustedes agarraron Una carrilla Acá conmigo Pero alguien te aplaudió Mira El Tomás Está aplaudiendo Sí pero no A mí Algún comentario Ridículo Ustedes No sé Mira Y ahí está Tu novia Presumiendo Ya las uñas Terminadas Pero no No me etiquetaste Híjole Qué feo No me etiquetaste Ni en esta Por eso No te han comentado Acuérdate Que necesitas Etiquetar Mi amigo Y para que me vean Ah bueno Entonces te etiqueto Al ratito Sí güey Por favor O sea Si no voy a verme En la penosa necesidad Y no güey Le pintaste las uñas Pero por qué Tiene hasta la mitad Del dedo pintado Es que eso se me pasó Hace mi chispoteón ¿Diez veces? No queda pues Oye Hablando de desconocidos Si viste Lo que pasó Con un policía Dos policías Perdón De Nueva York Que fueron asesinados A quemarropa Estaban parados En su Bueno sentados En su patrulla Cuando llegó Una persona Y les disparó En la cabeza A ambos Pues este tipo Había escrito en Facebook Aparentemente muy disgustado Con la policía Usaba el hashtag Disparenle a los policías Pero entonces Si tú lo puse en Facebook Ya más o menos Saben quién es No ya sabes Se suicidó De hecho El que hizo esto Se suicidó después Pues sí Sabía que lo iban a agarrar Un afroamericano Esto lo hizo en protesta De los dos afroamericanos Que fueron asesinados En manos de policías Blancos Lo que me intriga Es que los dos policías Que mató Era un oriental Y un hispano Pues sí Pero para ellos Si no eres negro Es blanco Ellos si no te ven negro Eres blanco O sea Pero oye ¿Tú crees que sea justo eso? Estos policías También tienen familia Tienen también Un mamá O un papá O una mamá Que también les van a Van a sentirse así Ahora ¿Tú crees que Un crimen de odio racial? Porque eso es un crimen De odio racial Sí Ok Porque siendo policías ¿Por qué no fue Y disparó contra policías negros? Pues sí Porque aquí Aquí estaba hablando De los policías La agresión policial Hacia los estudiantes O hacia los afroamericanos Pero policías Son policías Exacto Bueno pues Así está el panorama carnal Oye Déjame decirte una cosa Bueno pues El Departamento de Seguridad Nacional Era este Agasajándose un Un maniquí El Departamento de Seguridad Nacional Estaba cuestionando A un sospechoso En su casa Y lo dejaron salir De acuerdo a un correo electrónico O al sospechoso Fíjate Que venía de Memphis, Tennessee Bueno En un correo electrónico Que venía de la policía Del Departamento de Policía De Memphis, Tennessee Bueno pues La policía De Nueva York Puso una alerta Compadre A sus oficiales El domingo En la cual decía Que Que su departamento Estaba activamente Investigando reportes De que un hombre Manejaba rumbo A Nueva York Desde Tennessee Para matar A dos O más oficiales Entonces era la persona Que mató a las personas O sea Él ya sabía En pocas palabras O sea Que ya iba A lo que iba Regresamos ahorita aquí Después de esto No se vayan Este es el portal De lo desconocido Con el veneno Y aquí en control Es Jesús Padilla Roy Amatore Contestadas ¿Te caíste en tu trabajo? ¿No te pagan tu salario De acuerdo a lo que marca la ley? ¡Llámanos! Tenemos abogados Que te ayudarán Y contestarán Todas tus preguntas Pregunta por Julieta Y ella te ayudará Hablamos tu idioma Llámanos al 773-521-9775 Para una cita gratis Apoyamos a diferentes organizaciones Sin fines de lucro En Chicago y Suburbios ¡No lo pienses más! Acércate a nosotros Para recibir la ayuda Que necesitas Recuerda Roy Amatore El abogado de la comunidad 773-521-9775 Tu cita será completamente gratis 773-521-9775 Amigo comerciante ¿Quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen De su negocio Es muy importante Así que dé vida A su negocio Con tarjetas de presentación Volantes o flyers Banderas o banners Folletos Y mucho más Y Latina Productions Les ofrece lo mejor En diseño gráfico Impresión digital Fotografía profesional Producción de video A un costo muy accesible También ofrecemos Producción de comerciales Para radio y televisión Llámenos al 312-391-2424-2424 Para más información Y Latina Productions Dándole vida A su negocio Búsquenos en Facebook El sueño americano Debería ser entendido Como su libertad financiera A la edad de su retiro Y poder ver a sus hijos Graduados de la universidad Esto suena muy simple Y de hecho Lo es Todo lo que usted necesita Es dinero Y usted sabe Cómo obtenerlo El verdadero problema Es Cómo quedarse con él Es por eso que a Radio Tu Onda Latina Llega Libertad Financiera Con Yasmin Martínez Y Marcos Montiel Quienes le enseñarán A prepararse para su retiro Cómo obtener protección Para la familia Cómo hacer crecer su dinero Acceso a becas escolares Y mucho más Libertad Financiera Ahorro, protección Y educación Para tu familia Ahora en Radio Tu Onda Latina Todos los viernes De 7 a 8 de la noche Aquí en RadioTuOndaLatina.com Te gustan las historias De Ultratumba Te gustaría compartir Una experiencia sobrenatural ¿Crees que existan Los extraterrestres? ¿Te has preguntado Alguna vez Si estamos solos En el universo? Si respondiste Si a alguna de esas preguntas No te pierdas El portal de lo desconocido Donde juntos Aprenderemos Y exploraremos Este mundo misterioso Y podrás compartir Tu propio encuentro Sobrenatural E inexplicable El portal de lo desconocido Domingos De 9 a 10 de la noche A través de RadioTuOndaLatina RadioTuOndaLatina.com Y por Zoom En Radio Te saluda Rafael Pulido El Pistolero Si has sufrido Un accidente automovilístico O te lastimaste En el trabajo No estás solo A tu lado Está Esperanza Latina Porque cuando la raza Se lastima Llama Esperanza Latina 1-844-744-7044 Ellos van a luchar Para que tú tengas La mayor compensación Ya sea en tu lastimadura De trabajo O bien Ellos lucharán Para ayudarte En ese accidente automovilístico Que tuviste 844-744-7044 Cuando la raza Se lastima Llama Esperanza Latina En vivo En vivo Por Duplex 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 Nos vemos Y nos escuchamos A través de RadioTuOndaLatina.com Todos los viernes De 5 a 6 de la tarde En confianza Con Alessandra Un espacio Para la mujer En confianza Con Alessandra Un foro informativo De interés Para la comunidad Latina Entrevistas Horóscopos La biografía De una mujer célebre Consejos Y tips De belleza Pensamiento Motivacional Y mucho más Aquí En confianza Con Alessandra Todos los viernes Los viernes No te lo puedes perder Por RadioTuOndaLatina.com RadioTuOndaLatina.com De 5 a 6 de la tarde Te esperamos Preparate Porque se acerca El momento De la verdad Atrévete a explorar Lo desconocido En El portal De lo desconocido El portal De lo desconocido Y ya estamos Y ya estamos de regreso De lo de la NASA De lo de la NASA Donde dice Que Marte Podría tener Reservas de agua Bajo la superficie Y ahí está el artículo Si quieres leerlo Fíjate que sí Dice por acá Que podría tener Yo creo que sí Pero bueno Vamos a ver La Administración Nacional de Aeronáutica Y el espacio O sea la NASA Por sus siglas en inglés En conjunto Con un grupo De científicos Encontraron Evidencia De que Marte Podría esconder Un depósito De agua O hielo Bajo su superficie El organismo Menciona Que tras estudiar Tres meteoritos Encontrados En la tierra Tienen un indicio De De a donde Se pudo Haber ido El agua En Marte Además De entender Cómo pasó Cómo pasó Perdón De tener Un clima húmedo Y cálido A uno seco Y fresco Como se encuentra Actualmente De igual forma La existencia De este depósito De agua Puede ser una clave Para comprender La historia del clima De Marte Y descubrir Cuáles son las posibilidades De que exista vida En ese planeta Y es que Las muestras Analizadas Revelaron que Agua compuesta Por átomos De hidrógeno Con una proporción De isótopos Distinta A la del agua En el manto Del planeta rojo Y su atmósfera Actual En esta investigación Los científicos Compararon agua Así como Otras concentraciones De elementos volátiles Que pudieron formarse Como rocas Que se estrellaron O que estallaron De la superficie De la antigua Actividad volcánica O por eventos De impacto Que golpearon La superficie Uno de los autores Del estudio Jursín Simón Dijo que Han experimentado Dos posibilidades Ok Examinado Perdón Dos posibilidades Que el depósito Refleja Hielo Intercalado Con sedimiento Cerca de la superficie O roca Hidratada Cerca de la parte Superior De la corteza Marciana Y eso lo que dice Ambos Ambas teorías Son posibles Pero El hecho De que Las mediciones Con concentraciones Más altas De agua Parecen Correlacionadas Con las de Algunos De los otros Elementos Volátiles Medidos En particular Cloro Sugiere que El depósito De hidrógeno Existió Como hielo Apuntó Este Científico La información Que se reunió Alrededor de Marte A partir de estudios En la tierra Y los datos Que De una Flota De naves Espaciales Robóticas Y rubers Alrededor del Planeta Rojo Pueden Alentar El camino Para futuras Misiones Humanas A Marte En el año 2030 Concluyó La NASA Oye pues Se ha tenido Evidencia De que Los meteoros 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 Que caen También en la tierra Tienen pues Así Evidencia De que Tuvieron Agua Que tuvieron Hielo Y pues Pues En el planeta De Marte Pues también También Ha caído Bastantes Meteoros Y pues Y yo Yo no dudo Yo no dudo Que haya agua Ahí Y en otros planetas Exactamente Pues yo tampoco Yo creo que Tiene 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 Tonto Pensar Que somos Únicos En el Universo Tonto Ahora Que planeta Este apto Para 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 Albergar Humanidad O Que nosotros Podamos Vivir ahí O sobrevivir Más bien Pues No se sabe Te la voy a poner sencilla Mi teoría es esta Que dicen que Por ejemplo Júpiter No es un planeta Donde podría vivir O haber vida ¿No? Caray Todos evolucionamos Depende Como Por ejemplo Si tú y yo Nos vamos ahorita A vivir Al polo norte Alaska Donde está súper frío Los primeros años Vamos a sufrir bastante No pues Tú y yo No podríamos ¿Por qué? Tendría que ser Un hombre y una mujer Para que Esas civilizaciones Que vienen después Se vayan adaptando Al Pues al clima Bueno Sí Porque Nos morimos La generación O sea Las siguientes generaciones Son las que ya van Adaptándose A los climas Diferentes Entonces yo creo que En otros planetas Definitivamente Hay vida Pero No como nosotros Claro Hay vida Hay vida Así como en el mar Así como en el mar Hay diferente tipo De especies De peces O de animales marinos Que Que pueden vivir En la profundidad Desde el océano Onde está más frío Pero que pueden sobrevivir ahí Que si suben más Que si suben más A lo mejor está un poco más cálido Y no sobreviven Porque su cuerpo No está No está No está capacitado Para esas temperaturas O las cantidades de sal En el mar No son equitativas Y quizás en el fondo del mar Hay una cantidad De sal Mucho más abundante Que la La de Zonas más cercanas A la parte De la superficie del mar Y Algunas especies De peces No podrían sobrevivir acá Exactamente O sea Como por ejemplo El salmón El salmón No lo puedes encontrar En aguas cálidas Exacto El salmón vive En aguas congelantes Frías Exactamente Bueno pues fíjate Oye compadre ¿Tú qué opinas De De los caníbales Los caníbales Los que comen Gente Los que comen carne humana Híjole pues No puedo opinar nada Porque nunca he conocido A alguno Pero pienso que Has escuchado Algún tipo de historias He escuchado De canibalismo Sí Un asesino en serie Jeffrey Dahmer Era caníbal Practicaba el canibalismo Fíjate Ahí te va esto compadre Vamos a hablar Hablar de Once historias breves De canibalismo Wow Ok Aunque Bueno Antes de ir con eso Vamos a A ver lo que nos tiene Por acá El sapo Contreras Que Luego si no lo ponemos Este Luego Lo regaña Sí nos regaña Vamos con el El audio De Alonso El sapo Contreras Pero déjenme quitar Primero la música Porque si no Igual Se molesta O sea Les puedo decir Que el sapo Viene siendo algo así Como un divo Como Pero no de Juárez Un Justin Bieber Pero de la zona urbana Ah sí Urbano 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 Por allá Es un urbano De Arabia Un Justin Bieber A Cómo se puede decir A Carpintero Tú dices Que no como Juan Gabriel Este Pero es un divo Como Justin Bieber Pero con el cuerpo De Juan Gabriel Con el cuerpo De Juan Gabriel Sí Y con voz De Ana Gabriel Exactamente Ya está Oye dice que Acá el sapo Nos compartió Donde está un borracho Espero que esté borracho El güey Agasajándose Un maniquí Y dice que Dice que Este tiene Su vieja Imaginaria Dice que Imaginaria Ok Tú sin cara Dice Bueno Vamos a escuchar Lo que dice El sapo Contreras De veras Ay Es que está Agarrando ahí Don Toño Tranquilo Ay queridos hermanos Primero quiero decirle Lo que siempre les digo Que yo soy zacatecano Y en Zacatecas No somos bonitos Ni somos guapos O sea Somos muy rorros 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 Seres hermanos Los hermanos Hay que ser rojos Hay que Hay que obedecer A sus padres Que ellos ser hermanos Y ser hombres de bien No andas robando Ni ser dueño De lo ajeno Vean Tú Mato Mira Antonio ¿Cómo lo ves? Yo el día agarraría Eso a este pelado Dice Dice por acá El sapo Dice Chuy Dijo un señor Que ni fuéramos tan buenos Para ser los únicos Yo pienso Que si hay vida En otros países Pero En otros países Ay Dios mío Solo el sapo Contreras Hombre Ay Don Antonio Hombre Don Antonio Don Antonio Hombre Oye vamos a Hablar de las 11 11 Historias de canibalismo Quizás 11 historias De las más conocidas Compáye Ahí te va Fíjate que Aunque el canibalismo Parece Algo propio De animales Y poco común Hoy en Bueno En nuestros días Compadre En la humanidad Lo cierto es que Hay historias Recogidas en los últimos 25 años Sobre humanos Que son terribles Pero verdaderas En esta lista Bueno Recogemos los casos De más destacados Sin duda No es apta Para sensibles Entonces No la leas Ahí te va Ya lo prometí Y lo voy a leer Ahí va No lo digo por ti Porque es sensible Sí es cierto Cabezas humanas En restaurante De Nigeria Wow La primera historia De la lista Es muy reciente Compadre Esto ocurrió El Febrero 11 de febrero Perdón En febrero Del 2014 De este año Compadre 11 personas Fueron detenidas Tras descubrir Dos cabezas humanas Envueltas En celofán En un restaurante De Nigeria La que tenía Un precio Muy elevado Y era considerado Para los clientes Como un plato De lujo Wow Además De las cabezas humanas También se encontraron Dos fusiles AK-47 Otras armas Unos 40 Recargas De munición Dos gorras De ejército Y varios teléfonos Celulares Como si hubieran Hecho cacería No Humana Al poco De desatarse La noticia Varios clientes Del restaurante Acudieron a distintos Centros hospitalarios Para someterse A exámenes médicos Para comprobar Si la ingesta Les habría Producido Algún daño El restaurante Del hotel Wow Y de un hotel Situado En Amambra Al norte De Nigeria Fue clausurado Inmediatamente Obvio Ahí te va esta otra O la quieres leer tú Pues sí Claro Me la echo Ya está Dice Dos hermanos Escaban en el cementerio Para comer La siguiente historia Nos traslada A Pakistán Donde dos hermanos Fueron Fueron arrestados En abril Del 2014 Después de que Se encontraba Desencontrara Una cabeza De niño En su domicilio Los hermanos Mohamed Arif Ali Y Mohamed Farman Ali Ya habían sido Detenidos Por otro serie Por otro series De delitos Con anterioridad Pero habían sido Liberados La policía La policía Fue alertada Después de que Los propios vecinos Verían actividades Extrañas En la conducta De los hermanos Además de De los olores Nauseabundos Que provenían De su domicilio Las autoridades Las autoridades Descubrieron Que los De los hombres Habrían desenterrado Más de 100 cuerpos En un cementerio Cercano Para comer Oye gente enferma No la que viene Está mucho peor Ahí te va Bueno pues Un hombre cocina A su esposa En su restaurante Ok Fíjense que esto Sucedió David Viennes Confesó que mató Por accidente A su esposa En el 2009 Después de Atarla Y amordazarla Para protegerla De que no Bebiera Antes de De tomar el coche O sea Que no manejara Borracha Ebria Asegura que Cuatro horas después La encontró muerta Sin embargo El cuerpo de Don Nunca apareció Un tiempo después Fue el propio David Un chef Cualificado Al que confesó Que después De su Detención Cocinó los restos De su esposa En su restaurante Un proceso lento Que duró Unos cuatro días Después Cuando consideró Que ya era suficiente Arrojó los restos A la basura Pero su cráneo Que era demasiado Grande Como para tirarlo Lo escondió En su En casa De su madre Wow ¿Te imaginas? Bueno Aquí lo bueno Fue que no hubo No hubo historia De canibalismo Él solamente La cocinó En el restaurante De su propio restaurante De hecho Eso no califica Pero yo pensaba Que era Cocinar La cocinó Para vender su carne Después a los clientes Eso Ahí no califica Bueno Pero todos Es una historia Una historia Escalofriante ¿No? Así es Wow Vamos con la siguiente Compadre Mata y se come A un chico Que había conocido Por internet Aquí el nombre No me lo sé Armin Neuiz Se hizo famoso Y no por algo De lo que pueda Sentirse orgulloso Precisamente En el 2001 Mató y se comió A un hombre Que había respondido A un anuncio Por internet En el que pedía A un chico Bien dotado Entre 18 y 30 años De edad Con el fin De matarlo Para luego Consumirlo Finalmente Mewis Mewis Cortó el pene De su víctima Brandon Juergen Ajá Armando 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 Que tras cocinarlo Y sazonarlo Desadió Decidió compartirlo Decidió compartirlo Con el propio Brandon Antes de quitarle La vida Después de asesinarlo Troceó el cuerpo Bueno es que dice Troceó Troceó el cuerpo Y lo guardó En el congelador Para poder así Comérselo Durante los próximos Diez meses Mewis grabó Todo Y procesó Todo el proceso Y todo el proceso Y actualmente Está cumpliendo Cadena perpetua En Alemania Hijo de su madre Oye gente loca Pues es que A mucha gente Oye tú tuviste un amigo Que no voy a dar el nombre Y no voy a decir la situación Pero también conoció A alguien por internet No se lo comió Pero si lo estaba Lo estaba Lo citó Para precisamente Matarlo y robarle Así que Para la gente Que a veces Cree en esas redes Donde puede conocer gente Pues que tengan mucho cuidado Porque no saben En realidad A quien está conociendo No saben cuáles son Las intenciones De esta gente Y pues Eso puede ser algo Muy De lo que se puede arrepentir Estos sitios sociales Donde puedes conocer gente Y todo O sea No es que haya pura gente mala Allá afuera Pero siempre es recomendable Según las autoridades Cuando vas a salir Con una persona Salir a un lugar público No irte a un lugar privado Con esta persona Menos en la primera cita Y dos Siempre decirle a alguien A dónde y con quién vas Claro A alguien A una sola persona A quien sea A quien más confianza le tengas Y ahí te va este compañero Una modelo mata Y se come O mejor dicho Un modelo Mató y se comió A su presunto amante El modelo canadiense Y estrella porno Luca Magnota Se hizo Con todos los titulares Del 2007 Después de que fuera detenido Por el asesinato De Jun Lin Su supuesto amante gay Un video colgado en la red Muestra a un hombre De origen asiático Que sería Jun Lin Siendo apuñado En repetidas ocasiones Antes de ser descuartizado Después de comer De cometer el crimen Luca envió por correo Los miembros De la víctima mutilada A las oficinas De los partidos políticos Canadienses Finalmente Magnota fue detenido Y condenado Por sus crímenes Además Mostraba signos De canibalismo Y necrofilia En su video Necrofilia Compadre Sabes el significado Si Ok Lo puedes decir Para la gente Que no lo sabe No tengo idea Más Una vez me lo dijiste Pero la verdad No me acuerdo Que es Necrofilia es Tengo entendido Son personas Que les gusta Tener sexo Con muertos Con personas Es que eso Es muy común En la gente Que trabaja En los funerales En la gente Embalsamando A los muertos Y practican mucho La necrofilia Eso bueno Es que estaba yo Confundido Con otro acto sexual Pero no sabía Si era Porque también Hay unos que los hacen Con maniquís Bueno La siguiente Convalle Japonés Se corta los genitales Y los sirve En el menú Vámonos Y como ni No podía ser De otra manera La siguiente historia Nos traslada Hasta China Donde Mao Sujigama Sujigama De 22 años Se sometió Voluntariamente A una cirugía Para extirpar Sus órganos genitales Después El chef japonés Cogió su pene Y el Y escrotó Y el escroto Y el escroto Y se los tenía Y los tenía Conservados En un congelador Y los ofreció Por medio de Twitter Para que formaran Parte de un banquete Valorado En 800 No sé De qué moneda Serían Yens Yo creo Finalmente Mao sirvió Sus genitales Cocinados Y adornados Con champiñones Y perejil A seis Comensales En una cena Organizada Que tenía Otros 70 Invitados Que disgustaron Que degustaron O que degustaron Carne Carne De cocodrilo En lugar De sus genitales Que tal Oye Porque allá Es muy común En la carne De cocodrilo ¿Cuánto me pagarías A mí por? No pues no No sé Nunca lo he probado Y cocinado Menos Oye pues ahí te va Devora Hombre El rostro De una persona Sin hogar Oh Ese fue Acá en Miami Sí Bueno pues En el año 2012 Rudy Eugene Un ex jugador De fútbol Captó Toda la atención Tras haber Desnudado A un hombre Sin hogar De 65 años De edad Y devorarle Gran parte De su cara Incluyendo El ojo Izquierdo Todo el episodio Duró alrededor De 18 minutos Y fue grabado Compadre Hasta que todo Terminó Cuando Eugene Fue disparado Por la policía Las autoridades Tuvieron problemas Para encontrar La causa Del ataque Aunque probablemente Fue debido A la droga Que había consumido Y que tenía Su organismo Ronald Popo Sobrevivió Al ataque Pero ahora Está ciego Y con la cara Desfigurada Wow Eso fue el que El que agarró En Miami Que si hay videos De eso También en YouTube Y no sé Qué fue lo que fumó Pero según dicen Que era una cosa Llamada baño de sal Baño de sal Baño de sal Que eso Se lo ponen A los cigarros Así de marihuana Y se lo fuman junto Y eso es lo que Lo que esta persona Es casi como La cocodrilo No 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 Es eso No El cocodrilo Es lo peor Que puede haber Sí Eso te come Por dentro Ok vamos con La siguiente compadre La mujer que Cocinó a su novio Tras una relación De seis años Bastante Inestable Catherine Caballero Irrumpió Un día En la casa De su novio John Price Y tras tener Y tras tener Relaciones sexuales Lo apuñaló Treinta y siete veces Unas horas Después del asesinato Colgó su cuerpo Y lo cortó En trozos Y lo cocinó Para finalmente Servirlo Con brócoli Pastas asadas Patatas Patatas Y calabazas Wow Después puso La mesa Para los hijos De él Antes de que Llegaran De la escuela Y los esperó Con la cena Preparada La cual llevaba El cuerpo De su padre Por suerte La policía Llegó antes De que los niños Regresaran Del colegio Alertada Por unos vecinos Por unos vecinos Preocupados Caballero Cometió el crimen En el 2000 Y actualmente Cumple condena De prisión En Australia En una prisión De Australia Imagínate Es esta mira Wow Si Ok Y este es el señor Wow Dos hermanos Se comen Al primogénito Ok El siguiente caso Pone los pelos De punta Dos hermanos Rusos Conocidos Como Timur Y Marat G Se declararon Culpables Por haber Matado Y haberse comido A su hermano Mayor En el año Del 2009 La policía Comenzó A sospechar Del paradero Del hermano Desaparecido Y poco después Encontraron Sus restos Enterrados En un jardín De la casa Familiar Los detenidos Confesaron Haber Cortado El cuerpo De su hermano Mayor Haber sacado La carne Para comer Para congelarla Y comérsela Durante un periodo De seis meses Y evitar Posibles Sospechas Wow Bueno Un hombre Un hombre Es tiroteado Mientras comía A una mujer En Gales La historia A continuación Es la más reciente La policía De Gales Al sur Bueno Del sur Mató El pasado mes A un hombre Que se encontraba Comiéndose La cara De una mujer A la que Acababa De conocer El hombre De 34 años Y que Respondía Al nombre De Matthew Williams Fue irrumpido Mientras Mientras Se comía La cara De una mujer De 22 años Los hechos Tuvieron lugar En un hotel En el pueblo De Argoed En Gales Del sur En Gales Del sur Y él fue Y él fue Personal Del establecimiento Al que El que avisó A la policía Ante Ante tal escena No tuvieron Otra opción Que dispararle Con una pistola Eléctrica Lo que le causó Una muerte Inmediata El caldíbal Había salido De prisión Hacía dos semanas Tras cumplir Una condena Por delitos De violencia Aunque no fue Confirmado El agresor Podría haber estado Bajo los efectos De alguna droga Wow No entiendo Por qué dicen Que nunca fue confirmado O sea Si bien pueden saber Ellos Claro que lo pueden saber No porque se murió Ya no pueden hacerle Algún examen Porque Oye Pero para Para cometer algo así Tienes que estar Bajo algún efecto De algo Sí Oye La última La última historia De canibalismo El caníbal en serie Fíjate En la historia Número 11 De la lista Tenemos a Jeffrey Dagmar Y fue el que yo te comenté Jeffrey Dagmar Apodado como el carnicero De Milwaukee Aquí cerca de Chicago Precisamente Probablemente sea uno De los caníbales Más importantes De la historia Tras haber matado A más de 17 hombres Y jóvenes Y niños De 14 Bueno Y niños Perdón Durante 14 años Desde 1987 A 1991 O sea que llegué Justo Te salvaste Cuando lo agarraron O terminó eso Durante estos años El asesino en serie Invitó a muchachos Trabajadores De la industria del sexo Y a diferentes adolescentes A su domicilio En Wisconsin Y su modus operandi Era siempre el mismo Los invitaba A ver pornografía O a sacarse unas fotos Y mientras les ponía Droga en la bebida Después Los estrangulaba Tenía sexo con ellos Y se masturbaba Sobre sus cuerpos O sea ya muertos Eso es necrofilia Por último Sacaba fotos De los cuerpos Y de cada Etapa Del desmembramiento Solía usar Diferentes ácidos Para deshacer La carne Y los huesos Pero conservaba La cabeza Y los genitales Como trofeo Otra de sus características Era comerse Parte de sus víctimas Algo que le Proporcionaba Una sensación De que formaban Parte de él Además Se cree que En muchos De sus asesinatos Posteriores También Incluyó El canibalismo Y la necrofilia Dagmer Fue Condenado A cadena perpetua En 1992 Pero dos años después Fue golpeado Hasta la muerte Por un compañero De prisión Como la ves Wow Oye también Sabes que Esta no está aquí Pero también existe La historia Del policía De Nueva York Que tenía planeado Matar a mujeres Y comérselas No lo logró Pero tenía planeado Matar mujeres Y comérselas Y era un policía De Nueva York Wow Hispano En serio Bueno pues compadre Nos vamos a despedir Oye si se fue rápido El tiempo Se fue rapidísimo El tiempo Les agradecemos Su amable sintonía Claro Y al portado Los conocidos El próximo domingo Con historias Bueno Parecidas a las de hoy Que ya vamos a estar Así ya empezando A traer historias Escalifriantes Y pues que muchos No conocemos Inclusive Nosotros nos damos Nos damos cuenta De que hay historias Allá afuera Que vale la pena compartir Así es Así es compadre Bueno pues les agradecemos Su amable sintonía Les invitamos A que nos escuchen Mañana En el show del relajo A partir de la una de la tarde Aquí a través de Radio Tu onda latina Tu onda en música Esto fue El portal De lo desconocido Mi voz sale más macabra Si Este es el ruido Más escalofriante Que nadie quiere escuchar Un accidente automovilístico Te deja completamente descontrolado Muchos desafortunadamente No saben a quien recurrir En algunos casos Nuestros hermanos indocumentados Piensan que reportar Un accidente automovilístico Aun cuando no es su culpa Les va a traer Consecuencias negativas No compadre Te lo digo yo Rafael Pulido El pistolero Tu tienes opciones Haz lo que yo hice Cuando sufrí Un accidente automovilístico Recurrí Y hoy con gusto Te puedo recomendar Esperanza Latina Llámales al 844-744-7044 844-744-7044 Porque cuando la raza se lastima Llama a Esperanza Latina 844-744-7044 Diles que yo Rafael Pulido El pistolero Te recomendé Ah y no es todo Si te lastimaste en el trabajo Esperanza Latina Te tiende una mano El sueño americano Debería ser entendido Como su libertad financiera A la edad de su retiro Y poder ver a sus hijos Graduados de la universidad Esto suena muy simple Y de hecho Lo es Todo lo que usted necesita Es dinero Y usted sabe Cómo obtenerlo El verdadero problema es Cómo quedarse con él Hola Yo soy Jasmine Martínez Y yo soy Marcos Montiel Y queremos invitarlos A que nos escuchen En nuestro programa Libertad financiera Ahorro, protección y educación Para tu familia Donde hablaremos Sobre cómo prepararte Para garantizar La educación de tus hijos Cómo obtener una pensión digna Y cómo proteger a tu familia Además Tendremos los mejores consejos Para mejorar tus finanzas Acompáñanos Todos los viernes De 7 a 8 de la noche A través de RadioTuHondaLatina.com Amigo comerciante ¿Quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen De su negocio Es muy importante Así que dé vida A su negocio Con tarjetas de presentación Volantes o flyers Banderas o banners Folletos Y mucho más Y Latina Productions Les ofrece lo mejor En diseño gráfico Compresión digital Fotografía profesional Producción de video A un costo muy accesible También ofrecemos producción De comerciales Para radio y televisión Llámenos al 312-391-2422 Para más información Y Latina Productions Dándole vida a su negocio Búsquenos en Facebook Roy Amatore Roy Amatore El abogado de la comunidad Sirviendo a la comunidad hispana Por más de 23 años Ahora en su nueva oficina En La Villita Para estar más cerca de ti Pedir un UI Tu licencia está suspendida O no tienes licencia Orden de protección O violencia doméstica Te ayudamos en todo caso criminal Acércate No lo pienses más Y nosotros te podemos ayudar Y te acompañamos a tu corte ¿Tienes preguntas de inmigración Acerca de los nuevos cambios en la ley? Todas tus preguntas serán contestadas ¿Te caíste en tu trabajo? ¿No te pagan tu salario De acuerdo a lo que marca la ley? ¡Llámanos! Tenemos abogados que te ayudarán Y contestarán todas tus preguntas Pregunta por Julieta Y ella te ayudará Hablamos tu idioma Llámanos al 773-521-9775 Para una cita gratis Apoyamos a diferentes organizaciones Sin fines de lucro En Chicago y Suburbios No lo pienses más Acércate a nosotros Para recibir la ayuda Que necesitas Recuerda Roy Amatore El abogado de la comunidad 773-521-9775 Tu cita será completamente gratis 773-521-9775 En vivo Por Duplex Nos vemos y nos escuchamos A través de RadioTúondaLatina.com Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde En confianza con Alessandra Un espacio para la mujer En confianza con Alessandra Un foro informativo de interés para la comunidad La noticia Entrevistas Entrevistas Horóscopos La biografía de una mujer célebre Consejos y tips de belleza Pensamiento motivacional Y mucho más Aquí En confianza con Alessandra En confianza con Alessandra Todos los viernes Los viernes No te lo puedes perder Por RadioTúondaLatina.com RadioTúondaLatina.com De 5 a 6 de la tarde Esperamos Y esto es RadioTúondaLatina Tu onda en música